Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Señor Cada día que pasa En esos momentos difíciles de mi vida He aprendido a refugiarme en ti Porque junto a ti Señor Yo me siento seguro Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todo se deje Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mi hombro Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a dejar No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Señor No importa lo que pase Siempre voy a confiar en ti Mi precioso Jesús Mi precioso Jesús Mi perdón